Gracias por ver el video. Vale decir, con este acto y esta entrega estamos en cero obligaciones, estamos cumpliendo absolutamente al 100%, incluido con los tanques para acopio de agua, que son tanques de acopio de agua potable, que van a ir a escuelas, van a ir a centros de madres, van a estar en la infraestructura que defina la comunidad. Razón por la cual, con estos productos y equipamientos y materiales, nosotros estamos beneficiando a 5.789 familias, a 113 comunidades en evento. ¿Por qué? Porque no hay 113 comunidades en el campo, tenemos 79 comunidades, pero ¿qué quiere decir? 78 comunidades, pero ¿qué quiere decir? Que estamos en varias comunidades atendiendo uno o dos eventos, que puede haber sido helada y que puede haber sido granizada, cualquiera de los dos. Nos habíamos reunido y habíamos, además, compañeros, habíamos definido que los recursos vienen en estos productos y que debían ser adquiridos por el municipio. Cada uno de estos productos no ha sido definido por la alcaldía, sino ha sido definido bajo requerimiento de cada una de las comunidades. Y las comunidades son las que finalmente han establecido la cantidad y la cálida en base a una cifra que se ha distribuido para cada una de nuestras comunidades. En el caso de los tanques, lo propio, nosotros hemos tenido que adicionar tanques, porque parte de estos tanques también vienen de la lucha contra los eventos adversos a nivel nacional, pero no alcanzaban. Nosotros hemos adquirido 20 tanques más para que se pueda hacer un tanque por comunidad. De esta manera, querido Ejecutivo, estamos cumpliendo, queridos compañeros, estamos cumpliendo al 100% en los eventos de heladas, en los eventos de granizadas, en cualquiera de los eventos adversos, como la sequía inclusive, que han sido solicitados de acuerdo a la ley de lucha contra los sistemas de riesgos, ¿verdad? Entonces, esto está definido por ley. No es un tema que las comunidades campesinas lo han pedido porque sí, o porque el alcalde haya decidido porque sí. Sino que la ley establece que cuando se ingresa en un riesgo considerado como base por la ley, se comienza a hacer el trabajo de la cuantificación de daño y este daño a partir de ahí es compensado por el Estado, vale decir, en este caso, el gobierno autónomo municipal. De tal manera que espero que se haga un uso adecuado, espero que sea bien utilizado. Tenemos abonos foliares para todas las etapas, que es la etapa de arranque, la etapa de producción, la etapa de floración, la etapa de fruto, el acopio de agua, la urea y otros. Entonces, finalmente, lo que hemos traído solo, porque lo que ustedes están viendo aquí no es ni la tercera parte de lo que se va a entregar, pero era mucha cantidad de equipamiento para traerlo ahora, pero ustedes saben que esto se hace entrega oficial en las instalaciones del gobierno municipal. También a todas las comunidades que han definido por la gallinaza, también se está entregando compost de gallinaza. Yo celebro mucho de que hayan en gran cantidad comunidades que hayan definido por la gallinaza, porque este es un convenio que tenemos con los productores avícolas. Entonces, la gallinaza es el compost de todo el abono producido por la producción avícola, por los pollos, por las gallinas, y esto hace que los recursos se queden en tarija. Hay un 30% aproximadamente de los recursos que está yendo a gallinaza, como hay otra cantidad de recursos que están viniendo a esta clase de abonos que son importados y a los tanques, por ejemplo, etc. Pero celebramos el hecho de que todas las comunidades rurales van a tener, primero en su momento, cuando se requieren estos abonos, cuando se requiere esta ayuda, porque muchas veces hemos escuchado en el área rural decir, bueno, hemos pedido que nos ayuden con la sequía, pero ¿cuándo llega la ayuda? Cuando ya no se necesita. Hemos pedido que nos ayuden con la helada, pero la ayuda llega cuando ya pasó el momento de emergencia. Hoy, C100 estamos entrando en el invierno y todos, todas las comunidades campesinas tienen este apoyo. Si tenemos y si vamos a tener eventos de peligro, que puede ser heladas y otros, en este invierno también se va a hacer la cuantificación. Pero hoy se está ingresando al invierno con todo el equipamiento necesario para poder paliar cualquier evento adverso que se pueda tener. Así que mil felicidades, compañero, y muy bien. El valor más agradecido es el valor de la solidaridad. ¿Quieres ayudar? Doná abrigos, bufanda, frazadas, en la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, en Gestión Social Municipal, Universidad Privada Domingo Sabio, Red de Farmacias Farmacorp, ProSalud, Instituto CSA, Casa del Adulto Mayor, Secretaría de la Mujer, Mercados, Central, La Loma, Avaroa, Molino y Bolívar, Megacenter, juntos le ganamos al invierno. Sí, quiero abrigarte. Bienes y raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización, Los Ángeles, en Montesercado, lotes de terrenos estaqueados, completamente planos, precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. Con transporte para realizar las visitas de los terrenos.